¡Súper escudos de Gekko! ¡Otros súper escudos de Gekko! Oigan, estos son muchos ninjas. Se van a enfrentar a muchos poderes en pijamas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Adónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡Excelente distracción! Ahora, el verdadero plan ninja malvado. Por favor, ni siquiera lo intentas. Danos algo con lo que podamos trabajar. ¡Leynoy! ¡Por todas mis plumas! Se dirigen hacia el cuartel. Chicos, todo fue una distracción. ¡No! ¡No! ¡Descuiden! Se olvidaron de robot en pijamas. Es veloz, es listo. Conoce el cuartel como la palma de su mano, robot. El cuartel de los insectos en pijamas. ¡Poder infinito! ¡Poder infinito! ¡Poder infinito! ¡Poder infinito! ¿O las rayas de gato? El lagarto, el gato o el ave que vuela, vas a darme lo que yo quiera. ¡Ay, no! ¡Con mis bigotes! Esta vez, yo me encargo. ¡Ah! 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 Hay que darnos prisa y tener cuidado. Yo voy a ir primero. Yo también voy, por si acaso. ¿Qué? Piernas telescópicas. ¡Vamos! Rápido, amo. Tienes que ingresar tu contraseña. Bien. Es hora de que empiece la fiesta. Robots, ¿alguna idea? Un juego de luces de Flybot y una nube gigante en forma de la cara del amo. ¡Excelente! Misión cumplida. Ya pueden venir por mí, héroes. No tan rápido, héroe en pijamas. No irás a ningún lado. No sin antes venir a mi fiesta de cumpleaños. Robote en pijama también. Ah... Por favor. Entonces, es hora de que empiece la fiesta. ¡Vamos, Robet! ¡Wow! Se me acaba de ocurrir un nuevo plan genial y malvado. ¿Eh? Haré que todos los días sean mi cumpleaños. ¡Muajajajaja! ¿Un trozo de pastel? Héroes en pijamas con valentía. ¡Durante la noche a salvar! ¡Buen cumpleaños! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! No me hace falta. Tengo suficientes mascotas con que jugar. Tengo que salvar a mis amigos, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué? ¿La quieres atrapar? Perros. A no ser que tal vez este juego sea el plan perfecto. No puedo creer que diga esto, Ruffles, pero es hora de ser héroes. ¡Ve por ella, Ruffles! ¡Ahora! ¡Súper velocidad! ¡Oye, Luna! ¡Por aquí! ¡Oye! ¿Quién es un buen chico? ¡Claro que tú lo eres! ¡Lo eres! Tal vez los perros no son tan malos. ¡Bien! Pero también nosotros necesitamos ayuda aquí. Lo siento. Me da lo mismo. Aún tengo a mis tres perritos. ¿Dónde estarán? Lo ves, Nus. ¡Es hora de aullar! ¡Quip! 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 ¡Desino! El dragón malo, un drago aterrador. ¡Tú otra vez! ¡Pu! ¡Esper Escudos en Keiko! ¡No! ¡No puedo dejar que el aliento del dragón los toque! ¿Pero cómo sin mis poderes? ¡Chicos! ¡Ayúdenme! ¡No voy a poder contenerlo por mucho tiempo! Si alguien tiene que sufrir un hechizo por mil años, debería ser yo, no mis amigos. ¡Ayúdame! ¡Poder de la montaña! ¿Qué está ocurriendo? No lo entiendo. El poder. ¿Cómo es que llegó hasta aquí? Hay que aprovecharlo. Voy a tratar de provocarlo. ¡Oye, dragón con mal aliento! ¡Por aquí! Muchas gracias, amiga. Amigo, ¡eso es! La montaña debió sentir mi deseo de ayudar a mis amigos. Y ahora está ayudándome. ¡Hechizo del dragón! ¡Vete! ¡Lo hiciste! ¡Detuviste al dragón! ¡Sí! ¡Y también resolví el acertijo! ¿Eh? Si a un dragón de ojos feroces vas a enfrentar, para una sorpresa amigable te debes preparar. ¡El poder de la amistad! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy aquí! ¡Está aquí! ¡Súper fuerza de Kekko! ¡Pijamas bobas! ¡Cuidado! ¡No puedo creer que se la creyeron! ¿Por qué no caen cuando yo hago algo malo? ¡Porque Polizuki es muy mejor mala! Luna atrapada, pijamas atrapadas y... ¡El cohete en pijamas es mío! ¡No te atreverías! ¡Polizuki es la mejor villana del mundo! ¡Adiós! ¡Los hermanos menores, eh! Los hermanos menores, eh. ¡No! ¡Fue muy fácil! ¡Luna! ¡A mí no buscar! ¡Por favor, detente! Ok, lagartija. Eso lo debilitó. ¡Súperfuerza, detengo! ¡Sí! ¡A las de búho sorbetino! ¡Ayú cambió el código mágico otra vez! ¡Salto, ninja! ¡Detente ahí! ¡A las de búho sorbetino! ¡Los dedos ninja la traerán de regreso! ¡Los dedos ninja la traerán de regreso! ¡Los dedos espilosos! ¡Estoy listo para petrificarlos! ¡Moki-Goo! ¡No! ¡Moki-Goo! ¡Te voy a disparar! ¡Moki-Goo! ¿Te encuentras bien? ¡Pudo haberte convertido en roca por hacer lo que hiciste! ¡Lo hizo de todas formas! ¡Para salvarnos! ¡No tenemos que volverte bueno, Monkey-Goo! ¡Ya existe bondad en ti! ¡Gracias, Monkey-Goo! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Ups! ¡Por poco me olvido de él! ¿Qué debemos hacer? ¿Tocar su cabeza tres veces? ¡No! Según mi pergamino, puedes liberar a ambos ninjas simplemente invirtiendo la dirección de la varita. ¡Los venceré la próxima vez, insectos en pijamas! ¡Luna debe hacer una rabita enorme para causar todo esto! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Corre! Polizuki ya no es super. ¡Nunca más! ¡La fortaleza acaba con nuestros poderes! ¿No es momento de decirle a Luna que lo lamentas? ¡No! ¡Eso nunca jamás! Pero la necesitamos. ¡Tú la necesitas! ¡A Luna le da igual! Yo no lo creo. Apuesto a que si le envías una señal te rescataría enseguida. ¡Luna no vendrá! ¡Ya verás! ¡No podemos lanzar una misión de rescate sin ti! ¡Sólo tú conoces la fortaleza lunar! ¡Y tienes que ayudar a Polizuki! ¡Es tu hermana menor! ¡Como sea! ¡Me dijo que no me necesita! ¡Así que yo no voy a hacer nada! ¡Wow! ¿Polizuki está en problemas? ¡Deben estarla pasando muy mal ahí! ¡Para que Polizuki pida que la ayuden! ¡Y no a cualquiera! ¡A ti, Luna! Creo que nunca nadie había necesitado mi ayuda antes. ¡Al menos no! ¿Ah? Bueno, ¿qué están esperando? ¡No hay tiempo que perder! ¡Super Camuflaje de Gecko! ¡Activar la visión térmica! ¡Aguarda! ¿Qué? ¡Oye! ¡Es justo! ¡Ay! 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 ¡Ah, Kiko! ¡Hay demasiados playbooks! ¡Ya! ¡No puedo resistir! Romeo, es hora de dormir. No podrán ganar. ¡Ah! ¡Me rindo! La computadora gana. ¡No, Romeo! ¡No te rindas! ¡Nos venció! ¿Para qué continuar? Porque eso es lo que hacen los héroes. Se siguen ayudando hasta el final. ¡Ah! ¡Kiko! ¡Tú me vas todo en el cuarto de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dame un minuto! ¡No! 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 ¡No me acompañan mis playbooks! ¡Son mis playbooks! ¡Yo te estoy! ¡Ahora! Reinciendo el sistema. Restaurando el sistema. ¡Es hora de dormir! ¡Lo hicimos! ¡Todos están bien! ¡Hurra por mí! ¡La fábrica está otra vez bajo mi control! ¡Oh, amo! ¡Hiciste bien en trabajar junto a los héroes en pijamas! ¡Hicieron un gran equipo! ¡Sí! ¡Por supuesto que sí, robot! ¡Los héroes en pijamas están en la salda de mi prisión! ¡Mi computadora y yo pensamos en un plan asombroso! ¡Los atrapamos! ¡Finalmente gané! ¿Creen que deberíamos decirle que dejó la puerta abierta? ¡Déjenlo disfrutar! ¡Héroes en pijamas murmuren con alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¿Es mi imaginación o esa mancha lo hizo más extraño? ¡Es cierto! ¡Mira sus ojos! ¡Miren también los ojos de Lionel! ¡Amigo! Lamento haberte metido en esto. Quería que fueras un asombroso lagarto en pijamas. Pero ahora eres un lagarto ninja. ¿Ah? ¡No lo escuches! ¡Eres mío! ¡Lyonel te escuchó! ¡Lámalo otra vez! Si Lionel nos deja ir, podríamos salir de aquí. ¡Lyonel! ¿Recuerdas cuando te enseñé a atrapar? ¡Come! ¡Come! ¡Y sé mío! ¡Cuando te leí un libro sobre tus ancestros dinosaurios! ¡Silencio! ¡Podrán hablar cuando estén en la prisión ninja! ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Ese no era mi plan! Pero, como sea, ahora los voy a encerrar. ¡Lyonel! ¡A mí! ¡Trae la burbuja! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Ninjalinos! ¡Atrapen esa burbuja! Gracias, amigo. Ahora, ¿qué es lo que hace esta cosa? ¡Gecos calopantes! ¡Buen chico! ¡Casi los convertí en presos en pijamas! Pero volveré con una mancha más grande, mala y muy pegajosa. ¡Ah! 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 ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Lanzamiento de trueno! ¡Ah! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Ah! ¡Lo lamento! ¡Es mi culpa! ¡Yo... ¡Tal vez deberíamos dejar eso para después cuando no nos dirijamos al espacio! ¡Tienes razón! ¡Debemos trabajar juntos! Catboy, ¿puedes lanzar una raya de gato a Armadillan? Está muy lejos. Mis rayas no son tan largas. Trataré de acercarnos. ¡Alas de búho torbellino! ¡El rayo antigravedad es muy fuerte! Una vez más. Sujétense. ¡Alas de búho torbellino! ¡Wow! ¡Superraya de gato! ¡Sí! ¡Ahora todos, al mismo tiempo! ¡Continúen! ¡Yo no puedo hacerlo solo! ¡Más fuerte! ¡Ahora! ¡Rastreador! ¡Rastreador! Necesitamos gravedad. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! ¡Ricos Galopantes, ¿dónde está Robota en pijama? ¡No está! ¡Ni el rastreador en pijamas! ¡Fu-fu! ¡Fu-fu! ¡Vamos, porro mío! ¿Qué fue eso? ¡Qué grosero! El minibot sigue molesto contigo, amo. Oh, entonces quiere una revancha, ¿verdad? No es un digno oponente para mí. ¡Ahí estás! ¿Qué está ocurriendo? ¡Vamos, porro mío! Espera, ¿se trata de ti y Romeo otra vez? Robote en pijama, no. Sabemos que estás molesto, pero te tienes que calmar. Gecko tiene razón. Los héroes no causan problemas. Los arreglan. Por favor. ¡Me he hecho, Gecko! Esto no es bueno para ti, ni para la ciudad. Tienes que retirarte antes de que esto sea peor. ¡Romeo empezó! Ya sé que Romeo empezó. Pero mientras más te molestes, más se molesta él. ¡Van conmigo! ¡Súper Sato, felino! ¡Robote en pijama, resiste! ¡Al búho deslizador! ¿Quién ha sido un malo minibot? ¡Es hora de venir a casa con tu amo! ¿Cómo estás haciendo eso? Con la roca del foso, es obvio. Verás, solo necesitaba que tú la liberaras por mí. Y ahora, tengo el control completo de tu submarino. O debería decir, mi Octosub. ¡Sujétate, Renacuajo! Esto va a ser un paseo salvaje. ¡Por mis bigotes! Sabía que Gego no debía tocarlo. Hay que quitarle la roca del pozo y salvarlo. ¡Vamos! ¡Octobela! ¡Auxilio! ¡No puedes atrapar a un gato veloz! ¿Ah, sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Octobela! ¡Pajarraja! ¡Vuelve aquí! ¡Yujú! ¡Por aquí, Octobela! ¡Ven por nosotros! ¡Lo voy a hacer! ¡Oh, oh! ¡No! Estoy... mareado. ¡Gecko! ¡Casi destruyes el submarino! Yo no fui. ¡Fue Octobela! ¡Calma! Recuperaremos tu Gecko móvil. Mañana en la noche. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Ah! ¡Y tú, lobo torpe! ¡Baja de ahí o... ¡O correré! ¡Está fuera de control! ¡Volvamos y encontremos una cura para Kevin! ¡No podemos abandonarlo! ¡Es nuestro amigo! ¡Au! ¡Gecko, ten cuidado! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¿Pero ya viste lo que puede hacer? ¡Tenemos que dejarlo aquí! ¡No! ¡No podemos! ¡Tengo un plan! ¡Quiero que vayan al cohete y esperen mi señal! ¡De acuerdo! ¡Oye! ¡El Gran Lobo Feroz no puede atraparme! ¡Por aquí, amigo! ¡No! ¡Ok, amigos! ¡Ahora! ¡Aullido de Hombre Lobo, conoce el ruido del gato! ¡Vámonos! ¿Qué tengo? Ok, el cristal y la luz hicieron un hombre lobo, pero ahora tenemos la luz del sol. ¿Qué pasó? Creo que te volviste un super lobo. ¡Gracias! Voy a ser un bobo héroe en pijamas de todas formas. ¿Dónde está el verdadero Keiko? ¡Chicos! ¡Bum! ¡Broma de búho! ¡Super hay ganderados! ¡No puedo creer que te abandonamos! ¡Es Geiko el rescate! ¡El verdadero Keiko! ¡Super fuerza de Keiko! ¡Super nado de Keiko! ¡Super lo que sea necesario! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Lo hizo! ¡Bien, Geiko! ¿Dónde está? ¡Auxilio! ¡No puedo detenerlo! ¡Yo sí! ¡Venceré la próxima vez, héroes en pijamas! Estás a salvo, Octobela. Tú, tú, tú fuiste muy amable conmigo. Eso fue algo horrible. ¡Luces bien de verde! ¡Hasta luego! ¡Petieron! ¡Ups! ¡No! ¡Yo primero! ¡Lobolinos! ¡Son ninja-linos! Tal vez a ellos no les guste ser lobos. Eso es lo que les estoy diciendo. ¡Sean ninjas otra vez! ¡Ya! Gritarles no va a funcionar. Mejor trata de ser amable. ¡Como nosotros! Muy bien. Nosotros queremos que ellos vuelvan a ser ninjas. ¿No es así? Recuérdales lo buenos que son. Y lo increíble de ser ninjas. ¡Es hora de ser héroes! Recuerden su ninja interno. Con movimientos como... ¡Alas de colibrí! ¡Garra giratoria de tigre! ¡Mano de... ¡Serpiente! No debí tratarlos como perros traviesos. Ustedes no son eso. Son ninjas. ¿Recuerdan? ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡No hagan eso, lobolinos! ¡Las órdenes se las doy yo! ¡Ditos ninja! ¡Oigan! ¡Lobolinos! ¡Bájenlos! ¡Estoy bien! ¡Bien hecho, equipo ninjalino! ¿Bien hecho? ¿Y qué hay de mí? Quiero que me liberen ahora, ninjalinos bobos. Sí, son ninjalinos otra vez. Pero eso no implica que quieran que tú los trates mal. ¡Obedezcan a su maestro! Sé que volverán contigo al final. Si los tratas bien. ¡Jamás! ¡Huygan! ¡Ololet! ¡Vamos muy rápido! ¡No! ¿Cómo va todo por allá? ¡Casi listo! ¡Uno y medio! ¡Vas a estar colocado aquí! ¡Dame un minuto! ¡Uno! ¡Cero! ¡Romeo ganó! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué estamos perdiendo potencia? ¡No! ¡Jú-jú! ¡Daténganlo! ¡Necesito permanecer en el espacio! ¡Sí! ¿Puedo? Todo tuyo, heroína del cielo. Todos somos los héroes del cielo. ¡No! ¡Adiós, fábrica voladora! ¡Eso es un baile de la victoria, Robot! Lo siento, Robot ha practicado tanto y estas fábricas pequeñas son tan lindas. ¡Pero yo no soy lindo, Robot! ¡Yo soy malo! ¡Y quiero conquistar al mundo! ¡Y lo haré! ¡Héroes en pijama! ¡Ya lo verán! Chicos, eso sí que no es nada bueno. ¡Sí! ¡Mi primera entrega! ¡Creo que lo pondré por ahí! ¡Gecko, hay que destruir ese mega imán antes de que traiga a toda la ciudad! ¡Yo me encargo! Solo tengo una oportunidad. La debo aprovechar. ¡Superfuerza de Gecko! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Falta velocidad! ¡No hay problema! ¡Supervelocidad! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡No! ¡Ana ese búho! ¡Ah! ¡Oye! ¡Woo! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mi cristal lunar! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Lululet! ¡Lleva a Robota en pijama y Gecko a la nave! ¡Y prepárense para despegar! ¡Yo iré tras Luna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hermoso Megaimal lunar! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Mi plan era perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Y con ella mi carro se alimentaré! ¿Están listos? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esto es asombroso! Es decir, es estupendo. ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡No! ¡Vas muy rápido! ¡No la puedo controlar! Es tu turno, robot en pijama. ¡Poder, felino! ¡Poder, felino! ¡Quiero su rapidez! ¡Esto no es lo que yo quería! ¡Ahora, robot en pijama! ¡Al revés! ¿Qué? ¿Al revés? ¡Se disparó! ¡Se enrede con iría pedo! ¡Vuelves a ti, Yana! ¡Lo arruinaron todo! ¡Súper salto, pelino! Creo que tienes algo que es mío. ¡No! Ahora es tu turno, Gekko. ¡Super fuerza de Gekko! ¡Miren lo que han hecho! Oiga, Farrow Boy. Oiga, ¿qué? ¡Ah, chicos! ¡Espérenme! ¡No! ¡Escúchenme muy bien, héroes en pijamas! ¡Voy a regresar! ¡Super! ¿Puedes mover árboles? Relajante. Cuéntanos más, Anju. ¿Sobre tu bastón, tal vez? Tiene poderes como nosotros, ¿no? Pero sus poderes son diferentes. El bastón solo acentúa tu interior. Ah, ¿cómo dijiste? Toma la energía dentro de mí y la agrega a la energía de la montaña. ¡Por mis bigotes! ¿Y si yo lo uso? ¿Quieres probarme bastón? Yo creo que no. Se requieren años para controlarlo. ¡Por favor, Anju! ¡Cats Boy, dejemos que Anju nos muestre cómo se hace! ¡Wow! ¡Eso fue impresionante! Por favor, Anju, ¿podrías darme un turno así, muy pequeñito? ¡Tendré mucho cuidado! ¡Ah! Solamente un turno, pero ten cuidado. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Lo hice! La montaña eligió ayudarte. ¡Aguarda! ¡Déjame intentar algo más! ¡Puedo ser bueno en esto! ¡Ah! 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 ¿Quién, Ernesto? ¡Soy él! ¡Oh! Te dije que toma tiempo. Tuviste suerte de que solo esto saliera mal. Un turno más. No. ¡Ah! ¡Ah! Hola, Ninjalinos. Ya no los necesito. Así que váyanse de mi pagoda. ¡Lancha! ¡Oh! ¡Oh, no! Eso no. Tengo que recuperar el control del museo. Voces del niño. ¡Delfín boca abajo! ¡No! Toda suya. ¡Ah! 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 ¡Ya vengo! ¡Espero a que funcione! ¡Ah! 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 ¡Lindolinos! ¡Huye! ¡Bájame! Oigan, Ninjalinos, sus nuevas habilidades fueron fabulosas. ¡Muy bien! Tenías razón, Gecko. Los convertiste en Lindolinos. Sí, les jugué una pequeña broma al llevarme sus poderes. Pero eso ya quedó en el pasado. ¿Están de acuerdo? ¿Perdonar y olvidar? ¿Quién de ustedes quiere helado ninja? ¡Auxilio! ¡Concéntrate! Comienza a girar despacio. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahora rápido! ¡Reversa! ¡Sí! ¡Eso es! ¡La estrella giratoria sorpresa! ¡Al estilo de Armadilan! ¡Nunca falla! ¡Geckos galopantes! ¡Rayos! Insectos en pijamas arruinaron mi diversión. Pero no antes de que grabara escenas hilarantes para mostrarles a todos. Se las mostraré a Romeo, Luna, los Lovesnos y todo el mundo se reirá conmigo de ustedes. ¡No olviden las palomitas! Oigan, héroes, ¿cómo puedo hacer el giro fabuloso? ¿El giro fabuloso? ¡Sí, como un canguro! ¡Saltando en un trampolín! ¡Oye! ¡Con cuidado! ¡Boo! ¡Boo! ¡Final feliz! ¡Boo! ¡Boo! ¡Final feliz! ¡Gracias, héroes! ¡Boo! ¡Un héroe de la vida real! ¡Es mejor que ser el héroe falso de una película! ¡Por supuesto! ¡Ahora! ¡Véanme ser un héroe de la vida real otra vez! ¡Y tal vez diez veces más después de eso! ¡Uh! ¡Y véanme en cámara lenta! ¡Porque me veo super cool! ¡Clásico de Armadilan! ¡Gecko! ¡Estamos en posición! ¡También estamos listos! ¿Saben cómo revertir el hechizo? ¡Descuida! ¡Ya lo descifré! Los jeroglíficos son fáciles. ¿Polizuki teletransporta al ave y al gatito ya? ¡Soy el monarca todopoderoso! La luna solo es el primer paso. ¡Yo voy a conquistar otros planetas! ¡Ah! ¿Tus planes de dominación incluyen a un gato espacial y un insecto alienígena? ¿Qué? ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Gato asombroso gato de roca! ¡Gato asombroso gato de roca! ¡Debes volar a casa ahora! ¡Ah! ¡Super salchopino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Super rayas de gato! ¡No! Estarán pensando que con este pequeño truco van a derrotar... ¿Me? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esta es la luna de Faro Boy! ¡Adiós! 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 El Faro Boy se está debilitando. ¿Qué dices? ¡Super Farsa de Gecko! ¡Lo tengo! ¡Voy a regresar! ¡Gobernaré hasta el fin del mundo! ¡Super Velocidad! Quiero disculparme con ustedes. Les fallé por completo. Yo también lo siento. Debí tratar de ayudar en vez de culparte. Bueno, si aún no es tarde, quiero ayudar a arreglar esto. ¿Pero cómo? Tenemos que bajar el deslizador a la tierra. Bueno, soy algo fuerte y pesado. Podría tratar de controlarlo. Pero va a gran altura. ¿Cómo llegarás hasta ahí? Puedo ser mi propio vehículo. Y así es como giro yo. ¡La Montaña Misteriosa! ¡Rápido! Ya no queda mucho tiempo. Sí. Cuando la luna pierda su brillo, los poderes serán míos. ¿En serio crees que va a funcionar? No lo sé. ¡Al estilo de Armadilla! ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Alas de Botorbellino! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Estoy a punto de ganar la carrera. ¡Fuera, estorbo! No, porque estoy en patrullaje de héroes. Y así es como giro yo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Estuve tan cerca! Entonces creo que ya no volverás a necesitar esto. ¡Guau! ¡Eres todo un héroe! Y además eres tu propio vehículo. ¡Y es realmente asombroso! ¡Gracias, chicos! Lamento haber tomado sus vehículos. Prometo compensárselo a cada uno con su propio lavado de autos al estilo Armadilla. Estoy listo para ver cuántos problemas puedes causar, Minibot. Voy a arruinar los vehículos en pijama. ¡Oh, no! ¡Aquí vamos! ¡Chicos! ¡Algo malo le pasa a mi deslizador! Ahora el pequeñito verde. Ahora tú, gatito bonito. ¡Por mis rigotes! ¡Serpientes vigilosas! ¡El gato móvil está fuera de control! ¡Eranme! ¡Algo anda mal con robot en pijama! ¡Creyó que estaban mejorando nuestros vehículos! ¡Y ahora están totalmente enloquecidos! ¡Vamos, chicos! ¡Por todas mis plumas! ¡Es demasiado bueno! ¡Robot en pijama! ¡Todo está bien! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Les aseguro que no creí que controlar al Minibot sería tan fabuloso! ¡Ah! ¡Tal vez el amo debería hacer que el Minibot regrese a los héroes en pijamas al cuartel antes de que pase algo malo! ¡Eso es ridículo! ¡Claro! ¡Ridículamente genial! ¡Qué idea tan genial! ¡Hoy estoy en un momento ganador! ¡Pero amo! ¡Minibot! ¡Regresan los héroes al cuartel! ¡Eso es ridículo! ¿Quién conduce esta cosa? ¡Robot en pijama! ¿Qué está pasando? ¿Un obsequio? ¿Para mí? ¡Oh! Pese a todas las cosas malas pero increíblemente brillantes que he hecho, es bueno saber que Robot se preocupa por mí. ¡Devuélveme mi trineo, Romeo! Ya es muy tarde, Santa. Me temo que ya arruiné la Navidad. ¡Ponterías, jovencito! ¡Ahora, Robot! ¡Activa el rayo bueno! ¡Activa! Lo lamento, Ramón. Creo que arruiné tu plan. Pero debemos salvar la Navidad. ¿Lo lamentas? ¡Descuida! Yo soy el que debería lamentarlo, Robot. ¡Oh! ¿Qué? Creo que el rayo bueno debió dispararle por error. Ya no quiero tomar nada. Quiero dar, 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 desde ahora. ¡Aguarda! ¿Estás diciendo que quieres ayudar? Creo que sí. ¡Cuidado, Santa! ¡Eso puede ser un truco! Solo quiero una oportunidad de restaurar la Navidad por Robot, Santa. ¡Ja, ja, ja! Bueno, si ese es el caso a un lado, tenemos que poner muchas cosas al corriente. Ya perdimos mucho tiempo. Necesito que todos hagan su parte. ¡Considera lo hecho, Santa! ¡Muy bien! ¡Es hora de ser héroes! ¡Seremos héroes navideños! ¡Ah! ¡Sí! Y estos son los últimos obsequios que aterrizaron. ¡Ja, ja! ¡No puedo creer que lo logramos! ¡Y no faltó ni una sola casa! ¡Guau! ¡Salvamos la Navidad! ¡Eres familia! ¡Ah! ¡Conri lo siento! También lo siente, por haber huido y no confiar en que haríamos lo correcto. ¿Qué es esto? Con eso, el amo podrá convertir a Robot en pijama en su fiel minibot otra vez. ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Pronto! ¡Antes de que logre salir! ¡Esperen! Probablemente nosotros podamos reprogramarlo. Aguarda y finge que estás bajo el control de Romeo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Serpientes sigilosas! ¿Qué fue lo que le hiciste, Romeo? No mucho. Solo ingresé a su sistema para que haga lo que yo le diga. ¡Para siempre! Y luego él me dará acceso a todos los secretos de su cuartel. ¡No si primero te detenemos! ¡Muy tarde, insectos en pijama! ¡Admítenlo! ¡Perdieron el balón! ¿No les gustan mis chistes de balones? ¡Oye, Robot! ¡Ayúdame con esos insectos! Y pensándolo bien, ¿por qué no ayudas tan bien, minibot? ¡Ajo! ¡Espera! ¿Qué está pasando? Esta vez es hora de que pagues, Romeo. Chris decontrolará Robot en pijama, pero ahora él controla su laboratorio. ¡Robot! ¡Ayúdame! No, tú no me ayudaste cuando estaba herido. Y me conmueve lo buenos que son los insectos en pijamas con su robot. ¿Qué tal si ahora eres bueno conmigo, tonta hojalata? No, si no haces algo bueno por mí primero. ¡Descargaré tus baterías! No, algo bueno. ¡Te lanzaré a la basura! ¡Super Flash! ¡Cuidado! ¿Y cuál es la historia? ¡Creí que estabas muy ocupada! ¡Dime rápido! ¡Después los alcanzo! Bueno, es terrible. Flash está en problemas. Fue capturada por su nueva enemiga, Super Splash. ¿Lo quieres leer? ¡Vamos! A tu equipo le da igual. ¡Anda! ¡Cambia de página! ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Cambia de la cámara, Super! ¡Por todas mis tomas! Leven anclas Es asombroso lo que la tinta mágica de un pulpo puede lograr hacer Como este enorme portal a mi guarida ¡Déjame salir de aquí! Bien, puedes quedarte conmigo para siempre Tú y yo, en un equipo Es hora de enfurecer al cegueco verde y pegajoso Los héroes en pijamas ya no existen Ahora ya tengo una mejor amiga, Percival Una niña que lee historietas como yo Adiós, pequeño Los marcadores están donde pertenecen Muy bien hecho, héroes en pijamas Oye, ¿dónde está Orulette? Hay que volver a buscarla ¡Eso es! ¡Armadilan! ¡Alto! No he sido un sabio maestro ¡Hasta ahora! ¡Ja! Debes conquistar tu montaña interior No oigo, estoy furioso Los héroes no necesitan magia Arreglan las cosas solos Así que calma Respira muy profundo Sí, respira Armadilan O destruirás toda la ciudad ¡Catboy! ¡Armadilan! Respira Armadilan Sentirás más fuerza interior ¿Más fuerza interior? Sí, inténtalo ¡Por favor! ¡Por favor! Más fuerza interior Arruinaron mi caos entrometidos ¡Alas de Wotor, vecino! ¡Súper velocidad! ¡Súper agarre de la carta! Noticia heroica Tú perdiste ¡Calla! ¡Los voy a... ¡Armadilan! ¡No! Voy a sentarme tranquilamente Al estilo Armadilan Zen ¡Eso es, Armadilan! Es decir, excelente control, aprendiz ¡Los quiero fuera de mi montaña! Respira, ninja nocturno ¡Bien hecho! Paz interior ¡Sí! ¡Eso es, Armadilan! ¡Wow! ¡Au! Tienes que ser más entretenido ¡Muévete más! ¿Moverme? Puedo hacer eso ¡Ahora! ¿Qué? ¡Deténganlo! ¡Wow! ¡Ese es el peor concierto del mundo! ¡Y es hora de que juntos terminemos con él! ¡Andando! ¡Trasillos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Directo a la fuente de la señal! ¡A la segunda gallina! ¡Ah! ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! ¡Un millón de gracias! ¡Oye! ¡Este es mi show! ¡Muy bien! ¡Todos a dormir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No! ¡Holgan! ¡Devuélvanlos! Es decir, si no lo haces, jamás encontrarás al verdadero Jaden. ¿Qué? ¿Está aquí? Tal vez sí sea él. Catboy, concéntrate en la misión. Tienes razón, Gecko. Lo importante es que todos se vayan a dormir. ¡Oh! 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 ¡Ponte la máscara! ¡Sí! ¡Super! ¡Ustedes siempre me lo arruinan todo! Y este niño es el último. ¿Gecko? ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh! 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 ¡Seré la estrella del show la próxima vez! Título... ¡Romeo gana este día! ¡Súper fuerza de Gecko Latina! Y eso fue lo que pasó. ¡Oh! ¡Y si Monkey Goo! Lo lamento. Debí darme cuenta de que algo andaba mal. En vez de eso... ¡Sibli, biblia! Dejé que esas frases afectaran nuestra amistad. Y mi enojo puso furiosa toda la montaña. ¡Guashu, guashu! Ah... Es decir, no es tarde para arreglar las cosas. Hay que evitar que la montaña misteriosa termine destruida. ¡Es hora de cerrar en el cuajos! ¡Es decir, eres! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Muchas gracias! ¡Súper arena de Gecko! ¡Es decir, super rayas de Gecko! ¡Es decir, super rayas de Gecko! ¡Es decir, super rayas de Gecko! ¡Dale a ese jugo temelino! Hay demasiados de ellos ¡Gecodrilo! Necesito tu ayuda justo ahora ¡Enseguida! ¡Yoli, yoli, yu! Estas frases sí que son cada vez más bobas ¡Guasi, guau! Tal vez con cerveza Juntos como amigos, calmamos las manchas de la montaña